¡Mis amores bellos! Bienvenidos a Mi Tiempo con Jesús. Hoy les presentamos el berrinche de Anita. El padre de Anita sacó unos helados del congelador para llevarles a Anita y a sus amiguitos que estaban jugando en el patio. En el momento de servir el helado, Anita se portó mal. Estamos en mi casa, así que a mí me toca servirme primero, dijo ella. ¿Y saben qué? ¿Qué pasó? El papá se puso muy, muy triste. Tuvo que explicarle que estaba equivocada. Sin embargo, pasó un buen rato hasta que Anita se dio cuenta de que lo que había dicho estaba mal. Para entonces, estaba haciendo mucho calor. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? El helado se había derretido por completo y ya no se lo pudo comer. ¡Ay, mis amores! ¿Acaso alguna vez ustedes han pensado como Anita? ¿O han considerado que son más importantes que los demás? Bueno, generalmente este comportamiento trae malas consecuencias. Así que chicos, es mejor no imitarlos. Además, les quiero recordar que la Biblia dice en Mateo 19, 30. Pero muchos que ahora son los primeros, serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros. Espero que hayan aprendido la lección. ¡Hasta una próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buscríbete y fácil!